La Alianza de Verano Mi nombre es Francisca Rojas Villanero, tengo 16 años, estudio en el Colegio Sagrada Familia y estoy muy orgullosa de representar a la Alianza FED. Gracias. Soy Carla Salas, tengo 18 años, soy recién egresada del Colegio Sagrada Familia y represento feliz y orgullosamente a mi querida Alianza Flyboy. Gracias. Soy Carla Salas, tengo 21 años y represento a la nueva Alianza FED. En esta oportunidad quiero decirle a todos los públicos que nuestra alianza, nuestra población... Mi nombre es Nayare Troncoso Morales, tengo 16 años y soy la representante que trae todas las tradiciones de un antiguo carnaval. Soy la representante y candidata con mucho orgullo de la Alianza de Beach Boys. Gracias a todos los presentes. Mi nombre es Francisca Rojas Villanero, tengo 17 años y represento con mucho orgullo a la Alianza del Colegio. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!